Bueno, pues venimos a presentar este documento ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos al vernos amenazados como activistas en defensa de la vida del territorio en la región nororiental, el estado de Puebla, específicamente en Coetzalda. La Comisión Federal de Electricidad nos quiso imponer una obra para la instalación de una subestación eléctrica. En la región somos de pequeña propiedad, entonces algunas familias tienen hasta media hectárea, un cuarto de hectárea. Entonces hay gente que pasa sobre ese pedacito de terreno y con esa amplitud de quitarse esos árboles, sus plantas, pues es quitarle toda la fortuna de esta familia. Nosotros somos representantes del pueblo y no tenemos la facultad de estar negociando, mucho menos a esos proyectos que vienen en contra de nuestro propio desarrollo de la región. Resulta que en nuestros principales ríos de la región también hay proyectos con otras empresas para la instalación de plantas hidroeléctricas en el río Apulco, tanto en el río Sempuala, que son los ríos importantes, que nos mantienen o nos abastecemos de agua. Se trata de entubar el río, desapareciendo el cauce natural muchos kilómetros, también fractura hidráulica o fracking y al mismo tiempo privatización del agua. Estos megaproyectos están ligados y a quien benefician directamente son empresas transnacionales. Para nosotros en Coetzalán hay un ordenamiento territorial donde dentro de sus lineamientos de este ordenamiento pues prohíbe totalmente la extracción de minerales y sobre todo la afectación ambiental, la afectación social igual. Con estos megaproyectos pueden desaparecer actividades locales como la producción de café, la producción de cítricos, quizá de piña, de canela, la venta de artesanías. Es un lugar turístico, bueno son zonas turísticas donde llega un gran número de visitantes locales y nacionales y entonces todo eso desaparecería. Existe ya un amparo y a partir de ese entonces la minera no puede hacer ninguna actividad. A través de la PGR nos mandan un citatorio para presentarnos el 31 de enero de este año donde nos están indiciando, están criminalizando, pues en defender nuestros derechos, en poder defender nuestro territorio. Después fueron ya amenazas en llamadas telefónicas, hubo persecuciones, intimidaciones y desafortunadamente ya dos, tres compañeros han sido ejecutados. Eso es lo que nos conmueve y nos hace darle frente. Aquí esta lucha, este movimiento social no para y nosotros como representantes de este movimiento pues tenemos el respaldo de la gente y yo creo que las energías que tenemos regionalmente pues vamos a seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.